Y la tato Sonan, 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 en la mad Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito ¿Dónde llegamos? La reventamos El tato Sonando en alta Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El tato Yo no sueño con la fama La fama es artificial Mi sueño es el mismo sueño de una persona normal Una casa, una familia Con la persona ideal Y ser íntegro en la vida Sobre todo espiritual Agradezco a quien apoya El talento nacional Agradezco a Jesucristo por su apoyo celestial Para mí no es una ofensa que me digan marginal Orgulloso de mi barrio y de mi tierra natal Esto es hecho en Venezuela De corte internacional Cuando escuchen el repique Que repica mi timbal Todo el mundo aparece firme Porque llegó el general Venezuela con su arepa El gringo con su cereal Australia con su canguro Nosotros con el trupial Muchos piensan que soy frío Pero soy muy tropical Esto es hecho en Venezuela De corte internacional Está mezclando El DJ con clase y estilo profesional En mezcla DJ Mauricio Martínez ombres de eBay Dianted Elementas Mediome Sit La Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mano yo tengo fe 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 Tengo fe